Vamos a platicar sobre lo que sucedió ayer en el básquetbol, porque México jugó la final para buscar la medalla de oro frente a un representativo muy poderoso como es República Dominicana. Así que México se topó con Dominicana en la lucha por la medalla de oro en el básquetbol y el triunfo fue para República Dominicana 89 puntos a 72. La medalla de bronce fue para Puerto Rico que derrotó 79-59 a Nicaragua. Es una medalla importante para el básquetbol mexicano, porque desde los Juegos Centroamericanos de Mayagüez no se ganaba una presea. En aquella ocasión fue plata también y se perdió la final contra Puerto Rico. México no había tenido una buena representación en Barranquilla y también en otras competencias el básquetbol de México anduvo navegando entre la incertidumbre. Hoy quizá con un poquito más de certeza está presentándose en estos Juegos Centroamericanos con medalla de plata y también preparándose para estar presentes en el Mundial. Al término del partido platicamos con Jair Bonilla y con Gabriel Girón. Creo que nos sirve mucho a los jóvenes venir a estos torneos, tener este ambiente, nos ayuda a apoyarnos y a seguir mejorando. Dominicana no falló en el tercer cuarto y hizo que se nos fueran. Pero al final es muy bueno también tener esos partidos, perder para crecer mentalmente. Para mí jugar y ver ese marcador y seguir luchando hasta el final me ayudó mucho. Así como tú dices, siempre una medida importante. La verdad, agradecido contigo por la oportunidad de estar aquí. Muy contento de poder poner a México en lo más top de los top que hay. Y pues bueno, a seguir trabajando. Los muchachos han agarrado mucha experiencia. Los muchachos jóvenes que se les está dando la oportunidad. Y bueno, qué bonito darle una medalla de plata a México, ¿no?